Y bueno, se puede montar una jugada de todo y corrido. Saca a toque por tercera paula pelota. No va a ser que paul pinta con la piel. De pintura tropical club. No tiene olor, ni te da 10 años de durabilidad en el exterior. America Park, repuestos para vehículos americanos con envío gratis a todo el país sin importar el costo del producto. Arroba America Park, San Francisco Domingo y Santiago. Tratando de sorprender aquí, Junior Lay. Y el toque sale de frente con lo lejos que estamos jugando con Ana. Y va a llegar fácil a la inicial. Colteo liberado, dos rolas, dos strike. Lay está sacando la casa fly, se va buscando los arrobaques centrales de altura. Se va y se corre para segunda, va el disparo y es out en segunda. Que tira, que tiro tiro. No. No, no, no. No.